Con carita de ángel y mente asesina, niña de su casa llena de adrenalina La disco explota, el DJ domina, ella busca luz en su mirada, discrimina Una diabla mala con la voz decente, puede llevarte muy cerquita de la muerte Te pone adictivo o te daña la mente, sea de esclava su lenguaje indecente La santa, la diabla, y ya nadie se escapa La santa, la diabla, y ya nadie se escapa La santa, la diabla, y ya nadie se escapa La santa, la diabla, y ya nadie se escapa Puse veneno, una mirada que me enreda en su juego Tranquila mami, que pa'l reto, soy bueno De noche diabla, pues yo quiero tu fuego Acaríciame, movimientos de cadera Eres maravero, con sensualidad que me acelera, baby Mucho flow, temporalidad, carita de ángel y cae La santa, la diabla, y ya nadie se escapa La santa, la diabla, y ya nadie se escapa El club, el club, yo ando para vos Cuando lo levanto, la mano, me sentí, no te jodas, eh El día tienes unas gafas lindas Pareces universitaria Con esa carita me cautivas ¿Quién iba a pensar que es una diabla? Se la cayó un día, me dijeron Tener cuidado que quemaba con su fuego La sentencia, pues se espera, ya no puedo Escapa mi mami, dejo por los juegos Con carita de ángel, ni mente asesina Niña de su casa, llena de adrenalina La disco explota, el DJ domina Ella busca luz, con su mirada discrimina Una diabla, mala, con la voz decente Puede llevarte muy cerquita de la muerte Por mi adictivo, te daña la mente Sea bien es clava, su lenguaje indecente La santa, la diabla Ella nadie se escapa La santa, la diabla Ella nadie se escapa Música 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 Mkd Récord Música 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 Música